Eo, ¿cómo estás? Hermano, buenos días, ¿cómo estás? Días. Yo aquí un poquito complicado hoy con mi transmisión, pero ya estamos listos. Gaby, Gaby, aquí estamos. Bueno, Eo, otra vez comienza entonces el periodo de inscripción de... Esto, un poco para que la gente que se conecta con nosotros y no entiende bien lo que significa esto. Entonces, comienza, digamos, el inicio del periodo de inscripción. ¿Por qué todos los años esto ocurre? Cuéntanos, por favor. Bueno, aquí en los Estados Unidos todo está programado y organizado, como ustedes verán en las calles, ¿no? Entonces, para muestra un botón, los primeros de noviembre, todos los primeros de noviembre, arranca lo que es el periodo de inscripción abierta en los seguros. Entonces, en este periodo de inscripción usted tiene el derecho, el deber de inscribirse, si ya está inscrito, cambiar su dirección, si se cambió, si se mudó, modificar los ingresos, modificar si una persona pasó los 25 años, ya tuvo un hijo nuevo, se divorció, se casó, bajó los ingresos, se lo despidieron. Entonces, cualquier cambio en su estilo de vida, como se llama acá, usted tiene que reportarlo en este periodo de inscripción. Además, en este periodo de inscripción también está la oportunidad de cambiarse de plan. Si su plan actual no le gustó por algún otro motivo, o no le funcionó, mejor dicho, tiene la potestad de cambiarse en este momento. Y lo más importante, tiene la potestad de cambiarse si su agente de seguro o productor de seguro no le funcionó, no fue de su agrado o su satisfacción, no le atendió las llamadas, no estuvo pendiente de usted en el año, etcétera, etcétera. Este es el momento de hacerlo. O sea, que si no te gustó el asesor, tú puedes cambiarte de compañía o de asesor. ¿Cómo se maneja eso? Ok. Es sumamente sencillo. En este periodo es que está, de hecho, a las puertas abiertas para hacer cualquier cambio al respecto. Si su asesor, y le recomiendo que tenga un asesor, no tengo que ser yo, ojo. Cualquier asesor que tenga, que usted lo represente, que se sienta identificado con esa persona, que usted diga, este es el asesor de confianza, me inspira confianza. Este es el hombre que yo quiero, o la mujer que yo quiero, tener como mi aliado. Nosotros no cobramos nada por el servicio, eso es lo mejor. Y estamos pendientes de usted. Ahora, hay muchos asesores, entre comillas, que están nada más en este periodo de inscripción. Entonces lo incautan a usted, no tienen oficina, no tienen nada, simplemente usted lo llama, lo contacta, o él lo contacta a usted, y peor aún, ni siquiera lo contacta, le roba porque usted lo llamaron a una llamada del mercado. El mercado de seguro, usted no lo va a llamar para nada, y menos para pedirle sus datos personales. Muchos caemos en esto porque estamos llegando al país, entonces, dame, hola, te llamamos al mercado de salud, ¿cómo estás? Buenos días. Necesitamos corroborar tu información del seguro. Y entonces, dame por favor tu social security, dame tu dirección, dame todo tu dato. Eso es phishing, ¿verdad? Eso no existe, eso ningún mercado de salud lo va a llamar a usted para decirle, dame tus datos, eso no existe, no pasa. Ni ninguna compañía lo va a llamar para pedirle, hola, te habla Oscar, Oscar es el de seguro. O sea, ¿qué recomendación haces? Pregunto, EO, porque esto es muy común, sumamente común, durante, sobre todo ahora va a comenzar esta época en la que te empiezan a llamar y llamar y llamar. ¿Qué recomendación haces ante lo que serían estas llamadas que buscan, bueno, buscan de alguna manera atrapar a la gente para meterla? O en el seguro, o tal vez, una estafada, tal cual, cualquier llamada que usted reciba en este país, de lo que sea, porque yo desde que llegué también, uno llega con mil miedos, yo me remonto a ese momento y me escribía, me llamaba, te vamos a dar mil dólares, te vamos a dar cien dólares. Y en ese momento, cualquier ayudadita, uno los decía, mil dólares, ¿y cómo hago patrón de él? Y claro, peor aún, si no dominas el inglés, te llamas en inglés, te hace una llamada, tú medio entiendes o mal entiendes y das información que no debes dar. Entonces, mi asesoría es, tráncase llamadas, por lo general son spam, o llamadas de estas robocalls, que se llaman, que son agencias especificadas, determinadas nada más para llamar por teléfono, pedir información de clientes, futuros clientes, porque lo vamos a robar, la información de los clientes. Usted agarra esa llamada y la tranca, no va a pasar nada. Si lo llaman del mercado de salud, que pueden llamarlo del mercado de salud, para decirle, su cobertura ha terminado, tiene algún problema en la póliza, comuníquese con su asesor, eso es lo que le van a decir. Pero no es que, dame la información, dame toda tu información, y si se la llegan a pedir, no le den nada. Llamen a su asesor de confianza, si no lo tienen, aquí estoy a la orden. O sea, lo mejor entonces, EO, es, inmediatamente recibimos una llamada de este tipo, trancarla. Sí, la verdad, yo recibo por lo menos un promedio de 20 llamadas diarias. Yo también, yo también recibo. Además que hoy día, es otro tema, normalmente ya uno no recibe llamadas, a menos que es una emergencia. Pero ahora también te buscan por 10, sea por texto, o por WhatsApp. Y tal cual, entonces es peligrosísimo, igualito en WhatsApp. En texto me llegan por lo menos tres al día. Usted se ganó tanto. Un paquete no le fue entregado. Y te ponen, como que es Amazon, como que es ESP, sí, como que es Instagram. Te mandan un mensaje, hasta con el logo te lo mandan. Entonces te dice, coloque aquí su código. Y ahí no se agarra, te hackean el teléfono. Y todos los días eso, no caiga en eso. Ahora, empieza este periodo de inscripción o de cambios que puedes hacer en tu cobertura de seguro, con tu compañía, con tu póliza. Empieza hoy y concluye en, ¿en qué momento del año? Empieza el primero de noviembre. Ah, de noviembre. El periodo de noviembre termina el 15 de diciembre, primera etapa, y el 15 de enero, segunda etapa. ¿Qué pasa si yo me inscribo, espero, hasta el 15 de enero? Mi cobertura no va a empezar, sino hasta el primero de febrero. Ahora, si yo me inscribo desde el primero de noviembre hasta el 15 de diciembre, mi cobertura empieza el primero de enero. ¿Ok? Entonces, sumamente importante eso, no dejemos las cosas para un último momento, como a veces pasa, a menos que sea por algo que no podemos postergar. Mira, no tengo los papeles. Hablando de eso, el mercado ha cambiado mucho lo que era la inscripción. El donante era más fácil y por esa facilidad también había mucho robo de información. Entonces, los agentes inescrupulosos se robaban a los clientes. Se metían en la cuenta porque las cuentas, lamentablemente, son abiertas. Entonces, buscaban Sergio Novelli, que es figura pública, por ejemplo. Sergio Novelli, buscan su fecha de nacimiento, porque eso está en todos lados. Entonces, yo busco Sergio Novelli, fecha de nacimiento, y te cambian de plan, sin tu conocimiento y sin tu consentimiento. Entonces, te robaban como agente, ¿ok? Yo me llevo a este agente para mi cuenta, y los perjudicaban, por ejemplo. Hay mujeres embarazadas que estaban embarazadas y perdieron la cobertura. Les ponían coberturas que no podían pagar, o les ponían coberturas que no pagaban un dólar, pero a la hora de atenderse, los gastos eran una locura. Entonces, un deducible, ocho mil dólares, nueve mil dólares. Y no sabía, la gente no se da cuenta sencillamente. Los robaban, porque nosotros ahora estamos revisando mes a mes, ¿dónde están las personas, los clientes? Eso no lo hace todo el mundo, ojo. En esa información, en esa búsqueda que teníamos mes a mes, encontramos por lo menos 10 a 15 mensuales nos habían robado la información. Llamamos al cliente, oye, Oliver, yo estoy contigo. Entonces, bueno, a raíz de esa denuncia que hicimos todos los agentes, este año el mercado de salud fue más estricto, ha sido más estricto con sus regulaciones. Entonces, si usted no tiene Social Security, usted no va a poder lamentablemente pertenecer a este mundo del Obamacare, ¿ok? El Obamacare es ACA, en sus siglas en inglés, Affordable Care Act, se llama el seguro como tal. Es el seguro, o la regulación de los seguros. No es ningún seguro, simplemente la ley que regula todos los seguros de este país, ¿ok? Esas regulaciones incluyen, si usted no tiene un estatus migratorio, no se va a poder inscribir. Si usted no tiene un Social Security, no se va a poder inscribir. Y si ya está inscrito y aún no le ha llegado el social, apenas la llegue, por favor, repórtelo a su agente porque le van a quitar la póliza. Además de todo esto, necesita un consentimiento firmado por el cliente. Si el cliente no firma ese consentimiento, no dar cobertura, no iniciar la cobertura a la póliza por regulaciones de mercado. Y lo hicieron precisamente por lo que acabo de explicar. Los agentes se robaban a los clientes sin su consentimiento.